El gráfico de Louis Vuitton habla por sí solo. Lo hemos analizado en varias ocasiones en las últimas semanas meses y siempre hemos hablado de la impecable tendencia alcista del impecable canal por el que se viene desplazando el precio desde marzo de 2020. De hecho se puede decir que ha más que duplicado su cotización desde entonces. Recientemente, la semana pasada además, nos dejaba un hueco alcista importante a la hora de aplicar resultados en el entorno de los 594,80, 595 como cifra redonda, que pasa a ser ahora la zona de soporte más importante de corto plazo. En principio, todo sugiere que el precio vayara a buscar la parte alta del canal, en la zona de los 660, 665 euros y ahí lo normal es que se tomara un respiro, corrigiera parte de las últimas subidas. Si lo abatiera con fuerza, pues hay que creerse lo que puede ser una potencial aceleración de la subida, dado que cuando un canal se supera el alza, éste suele recorrer la anchura del mismo. Pero vamos poco a poco y con un objetivo muy claro en la zona de 660, 665 euros como objetivo de resistencia en el corto plazo.